Tercer dardo, sigo acá con Jorge Iván Arango Durán, secretario privado del Senado de la República. Señor, tengo como una negra duda, o una duda muy negra o muy grande. Hay un señor que se llama Oscar Mauricio Tórenz Dos Quebradas, es aspirante a candidato a la alcaldía de Dos Quebradas. El man hace cuatro años lo hizo por firmas y luego terminó por un partido, y ahora otra vez por firmas y como que quiere terminar por un partido. Ahí no hay un errorcillo de parte del man y de sus asesores. Pues voy a hablar del hecho, ¿cierto? Cuando uno participa, la ley es clara cuando dice que una persona tiene que tener la competencia de aspirar por un solo partido, movimiento político. Cuando usted va a aspirar y es militante, tiene dos opciones antes de irse por firmas. Renuncia un año antes para poderlo hacer. Tengo entendido que eso no pasó, por lo que se puede haber certificado un delito de doble militancia. Delito de doble militancia que puede incurrir en una nulidad de la elección. Delito que puede incurrir hasta en una sanción. Eso es muy relativo, pero eso sin duda alguna hay una falla, hay una violación a la norma electoral. Él dice que no. Y como hay una violación a la norma electoral, quien lo dirime es el Consejo Nacional Electoral, y si el Consejo Electoral demandan el Consejo de Estado, ya hay antecedentes. Ángela María Robledo fue una de esas, un caso particular, donde efectivamente pasó lo mismo. Sí. Y no olvidar que cuando usted ostenta un cargo, o sea, cuando usted tiene una curul para cualquier decisión de aspirar por firmas o aspirar por otro partido, tiene que haber que renunciado un año antes. No se nos olvide que eso sucedió con Roy Barreras. No se nos olvide que ya hay precedente jurídico. De manera que yo creería que es una situación muy compleja que jurídicamente pone en alto riesgo y puede llevar tranquilamente a la nulidad o que el partido político le quite el aval para evitar una sanción porque ya están advertidos de esa situación. O sea, que podría caer por fuera de... sin aval. Sí. La pregunta del millón. El man sigue, avanza, supóngase es alcalde, supóngase, lo demandan, supóngase el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado lo sancionan, entonces ya se va a una terna por el gobernador, pero el mismo partido el que ganó. O sea, el man se lo va a jugar por ahí. Es que, James, eso tiene un riesgo de la nulidad electoral. Ajá. Y si el partido político insistiera en darle el aval, también tendría que asumir las consecuencias de una demanda porque la demanda no solamente es contra el candidato, sino contra el partido, porque está advertido y no ha sido inscrito. Todavía no ha sido escrita la candidatura. O sea, que el riesgo es para las dos partes. Con la incidencia de un partido político que avale una situación de incertidumbre jurídica, puede perder hasta la personería jurídica. El partido que insista en avalar un candidato que puede tener una posibilidad de doble militancia. Ay, ay, ay. Oscar Mauricio, madurez y responsabilidad por el pueblo que usted dice que tanto ama.